Oh, 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 oh baby Ya no lo pensé, si no te voy a ir, no puedo resistir Ya ni la estás en mí, no te voy a mentir No sé por qué ser, pero yo me voy a correr, tú eres para mí No te dejo de casa, solo te quiero besar y no me puedo descargar Contigo quiero estar aquí, al más allá, conocerte sin parar Con tu sonrisa, el verdadero, tu perfume, el verdadero, el resto de mi vida, contigo viciar Amor, te conocí a Japón, mi amor de lo que yo te viví Y yo no lo pensé, solo aquí debí, no podré resistir Camino estás sin mí, yo termino en mí No sé qué hacer, pero yo me concreto, eres para mí No tengo aquí, porque estoy en mi terapón Voy a ser la persona que mereces Por favor, te conocí a Japón, mi amor de lo que yo te viví Y yo no lo pensé, solo aquí te miré No podré resistir Te quiero decir que puedo Y yo no lo pensé, solo aquí te miré Te guié, también estás sin mí Y yo termino en mí No sé qué hacer, te encuentro, eres para mí Uh, oh, 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 oh Uh, 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 uh